¿Cómo puede ayudar el Frente Cívico a cambiar el miedo de Bando? Pregunta corta, respuesta corta, generando argumentarios sociales, asumiendo que la lucha ideológica es construir dispositivos que sirvan para que la gente entienda la realidad y entienda que hay que cambiarla. El Frente Cívico le dice a la ciudadanía que esto es muy complicado y que por tanto las urgencias electorales no van a dar las claves de transformación. Por tanto es un Frente Cívico que no es un partido político con las urgencias propias de un partido. El Frente Cívico establece que hay que buscar los mínimos comunes denominadores y no exacerbar las diferencias con el fin de hacer valer tu lectura en un mundo donde ya no hay lecturas únicas. Y que ese estiramiento del propio argumento lo único que sirve es para aislarnos y fragmentarnos. El Frente Cívico sirve para contarnos que no estamos solos. Y el Frente Cívico igualmente sirve para acompañar las peleas políticas de una manera diferente que permitan acercarse a lo político, personas que entendieron que lo político era solamente cuestión de los partidos, que se dieron cuenta con el 15M de que eso no era verdad, pero que siguen necesitando encontrar un instrumento político para avanzar un poquito más. Bueno, pues muchas gracias Juan Carlos y Pablo por esta rata que nos habéis hecho pasar. Y también por la ponencia, por vosotros.